Hola a todos y todas, estamos acá, el colectivo de mujeres creadoras Chuchunco, nosotras nos llamamos, y estamos acá en el humedal Miraflores, donde hemos estado trabajando durante el último año prácticamente, mucho más intensamente en las últimas dos semanas, hermoseando este lugar de manera creativa, artística, con muchas disciplinas involucradas, yo por ejemplo soy paisajista y arquitecta y he estado acá con una cuadrilla de trabajadores haciendo muchas intervenciones para que este lugar esté más hermoso, porque tiene un valor tremendo, tremendo para la ciudad de Valdivia, y el equipo acá también, cada uno aportando desde su conocimiento y de su área. Hola a todos y todas, yo soy Camila, antropóloga del equipo del colectivo Chuchunco, contarles un poquito acerca de por qué estamos interviniendo acá hoy día, por qué esto viene, como decía Paulina, se desprende de un trabajo de muchos meses, este lugar, este pasaje es un punto de encuentro y de tránsito, en el centro del humedal Miraflores, un humedal que en realidad no tiene tanta relevancia, no tiene tanto activismo en torno a sí mismo como otros humedales en Valdivia, también tiene otras características súper interesantes, un uso histórico de la comunidad indígena que vive más arriba, la comunidad Carrillo Huala, un uso en el canal, muchas embarcaciones solían ir y venir por acá, y bueno, y también una gran particularidad que es un pasaje que conecta dos barrios que entre sí están bastante disociados en el día a día, que es el sector de Miraflores, un barrio obrero histórico, y por el otro lado el barrio El Bosque, entonces eso son una de las cosas que les podemos contar. Hola a todos y todas, mi nombre es Katherine, yo soy comunicadora audiovisual, soy parte del colectivo Chuchunco, como dijo Paulina, con K, nos pueden buscar en Instagram, y mi aporte al colectivo y al humedal tiene que ver con la mirada, nos interesa a nosotras convocar a las comunidades, como decía Camila, a que puedan venir al humedal, que puedan disfrutar del paisaje, que puedan invitarlos también a dialogar, no solamente a las personas que viven cerca, sino que a todos los que pasan por aquí, este es un humedal de tránsito, así que están súper invitados a seguir disfrutando lo que hemos hecho hasta ahora, la idea es que puedan apropiarse del espacio y puedan disfrutar su vida cotidiana en este hermoso paisaje. Genial. Hola, yo soy Karen Vera, yo soy docente de artes visuales y artista visual también, y junto a las chicas acá, bueno, estoy súper contenta de participar acá, porque estamos tratando de hacer una acción que en realidad es como una pequeña semilla que queremos plantar en la comunidad, para que todos nos hagamos parte de este paisaje, lo cuidemos, lo valoremos, lo entendamos, de hecho hay algunas actividades que teníamos montadas hasta este tiempo, estos días que hemos trabajado en el lugar, que son para apreciar justamente el paisaje a través del dibujo, que dejemos un poquito la cámara de lado y empecemos a mirar de nuevo a través del dibujar con nuestras manos, cada uno de los rasgos del follaje, las plantas que hay, y así a poder apreciar todo este lugar de una manera distinta, e irnos apropiando de este paisaje para hacerlo parte de nuestra identidad como valdiviano, y de esta manera cuidarlo. Bueno, ahora los dejo con Paulina para que demos la invitación final. Muchas gracias, bueno sí, la verdad es que hemos estado trabajando acá intensamente, también comentar que este es parte de un proyecto Fondart, financiado por un proyecto Fondart, al que postulamos nosotras el año pasado, y el trabajo nos ha unido mucho, y hemos logrado conformarnos como un colectivo, y el trabajo que se ha hecho acá en Miraflores en específico, tiene que ver justamente con eso, con devolverle a este lugar su dignidad, su belleza, porque es un lugar que estaba abandonado, estaba con mucha basura, la vegetación está cubriendo todo, y era un lugar inseguro, y nosotras como mujeres en el recorrer los humedales de Valdía, nos dimos cuenta de que no era un lugar seguro para nosotras, nosotras no podíamos estar acá solas, nos sentíamos inseguras, y dijimos, esto necesita ser visible, y necesitamos democratizar el acceso a la naturaleza, que todas podamos acceder, los niños, las mujeres, no solo los hombres, que se sienten un poco más seguros en lugares que están menos cuidados, entonces, nada, hemos trabajado mucho esta semana, hermoseamos mucho el lugar, sacamos vegetación invasora, así que los invitamos a que vengan a disfrutarlo, a cuidarlo, esto queda justo, conecta, como comentaba la Cami, el pasaje Simpson, por el lado de allá, con, perdón, el pasaje Miraflores, hacia mi derecha, y con la calle Simpson, y es un paseo cortito de 10 minutos que van a disfrutar mucho, así que los invitamos a que vengan a conocerlo. Muchas gracias, chao, que estén muy bien.